Buenas tardes. Con relación a la solicitud de extensión del subsidio de desempleo para los artistas realizado por el Presidente del Senado de la República, como gerente de SAICO, quiero por este medio agradecer al Dr. Lidio García su gesto de solidaridad con los artistas. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAICO coayuva el clamor de los compositores en momentos difíciles y que impactan las finanzas de la sociedad. Señor Presidente, este es un gremio, un sector que ha sido ampliamente afectado con el COVID-19. Muchas gracias.